Si creemos en el Señor, tendremos nuestra primera resurrección cuando Cristo vende. Y no moriremos jamás. Mientras que los impíos tienen su primera vida. Con el resplandor de la venida de Jesús, muere. Y los que murieron antes de la venida de Jesús, no resucitan cuando Cristo vende. Después del milenio, tienen su segunda vida. Pero la tienen hoy.